Música Cantaré Menudo y pinto de luz Felice estar en la sol Y volando, volando feliz No encuentro más, lo malo que el sol En detalle en el mundo saliendo despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare, oh, cantaré Oh, 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 el blu, il pinto de luz Felice estar en la sol Música Pienso que el sueño pareciero no volverá más Y me pintaba la mano y la cara azul Y de improviso en el lento rápido me llegó Y me hecha ir a volar en el cielo infinito Volare, oh, cantaré Oh, cantaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu Dipinto de blu Felice estar en la sol Volare, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu Dipinto de blu Felice estar en la sol Música De hecho, el sueño pareciero no volverá más Y me pintaba la mano y la cara azul Y de improviso en el lento rápido me llevo Y me hecha ir a volar en el cielo infinito Volare, oh, cantaré, oh, oh, nel blu Dipinto de blu Felice estar en la sol Nel blu Dipinto de blu Felice estar en la sol Nel blu Dipinto de blu Felice estar en la sol Nel blu Dipinto de blu Felice estar en la sol Nel blu Dipinto de blu